César Armando Si Y por Iván Rocha Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro La gente habla ¿Quién la coja? Por aquí ¿Quién la coja? Por allá ¿Quién la coja? Por aquí ¿Quién la coja? ¿Quién la coja? Ay, a mi vida quiere guiar Ay, qué gente mal hablada Ay, a mi vida quiere guiar Más no sabe que mi amor a Catalina quiero dar Más no sabe que mi amor a Catalina quiero dar Ay, a mi vida quiere guiar Ay, a mi vida quiere guiar Por aquí Dijo, ¿Quién la coja? Por allá ¿Quién la coja? Por aquí ¿Quién la coja? Por allá ¿Quién la coja? Por aquí, en la copa, por allá, en la copa, 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 en la Y con su mini-mini, y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coca que da la fiesta a andar. Ay mira mami, baila esa cumbia que está muy buena, que con nosotros mi linda cumbia vamos a bailar. Y con su mini-mini, y con su mini-mini, y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coca que da la fiesta a andar. La gente habla... Música